BABY VARIO Puso a los animales alrededor de él El señor está enojado y el obvio va a caer No os preocupéis que yo os salvaré Estaba el cocodrilo en un rango tan Las pequeñas entiendas, el águila real El gato, el topo, el elefante No falta ninguno, tan solo no se ven a los trásticos Un día no ve que a la selva fue Puso a los animales alrededor de él El señor está enojado y el obvio va a caer No os preocupéis que yo os salvaré Estaba el cocodrilo en un rango tan Las pequeñas sedientes, el águila rural, el grato y el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos de cruz. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! Un día Noé a la selva fue, pues son los animales alrededor de él, el señor está aljado, mi novio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré, estaba el cocodrilo, el orangután, las pequeñas sedientes, el águila rural, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos. Un día Noé a la selva fue, pues son los animales alrededor de él, el señor está aljado, mi novio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré, estaba el cocodrilo, el orangután, las pequeñas sedientes, el águila rural, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos de cruz. No. 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 No.